Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a la lectura general de la semana del 22 al 28 de mayo 2023. Espero que estén muy bien. Puedes ver la lectura mensual que empecé a poner en línea. Y vamos con el mensaje principal que llega y que nos acompaña durante la semana 22 al 28 de mayo 2023. Vamos a ver cuál es la energía que nos acompaña. Gracias. Uf, la torre. Ah, tengo dos. La torre, wow, el sol atrás. Muy bien. Una torre luminosa, una torre clara, alegre. Me gusta de ver el sol porque la torre, como sabes, es una energía fuerte. Situación que llega donde queremos o no, está fuera de nuestro control. A veces la vida se encarga de explotar una situación o destruir algo para que nos liberamos, para que nos despertamos y para que tengamos una oportunidad de reconstrucción. A veces la torre llega de manera difícil porque es brutal. No hay manera de anticipación, pero con el sol vemos que esta torre es para que nos vemos clara. Algo se va, algo se libera del día a la mañana, podemos decir más o menos así, para nuestro bienestar, para nuestra situación aclarar, para liberarnos, para sentirnos más en vida, más saliendo de una limitación, de un bloqueo, de algo muy estrecha. Y nos abremos, nos abremos, nos abremos, nos abremos a la vida, volvemos a sentir vitalidad, conexión con los otros también. Ok. Vamos a ver con el Petit Normand cómo vibra nuestra torre con el sol. Semana del 28, del 22 al 28 de mayo de 2023. Quería hablar de comunicación, puede ser a través también de una expresión, de un mensaje, de una noticia, una revelación que desrumba algo por bien. Y veo aquí la carta, la serpiente que está atrás, la carta y las flores que cayeron. Entonces vemos sobre una situación complicada, la serpiente, es todo lo que nos envenena la mente, ¿verdad? Comunicación, mensaje, noticia que recibimos como un regalo. 22 al 28, hace tiempo que está esta carta saliendo en la semana, ¿verdad? La comunicación. Puede ser que con esta torre, ya, al fin. Vamos, 22 al 28 de mayo. Tenemos los caminos y el ancla. Caminos, apertura, posibilidades, oportunidad de escoger una vía, una dirección con el ancla. Aquí vemos un bloqueo, hay algo que bloquea la apertura del avance y de la, como decir, y de la posibilidad de escoger. La casa, el jardín, el libro, los ratones, los peces, la carta del hombre, el corazón, la serpiente volvió. Y, ok, la carta de la mujer, aquí vemos una pareja, aquí que se está viendo, ok, y el ancla. La casa, al centro de la semana, nos habla de, puede ser de nuestra familia, de nuestro hogar, lugar de residencia, de nuestro confort, de nuestra protección, de nuestra estabilidad, al momento presente. El jardín, el libro y los ratones, los ratones, como está empezando en esta línea, no vemos que los ratones molestan, come, come la energía que está en el pasado, porque puede ser de algo que viene de la semana pasada o que hemos perdido. Después, puede ser de una pérdida también, de confianza, de esperanza, por una molesta, por una angustia, un estrés, algo que preocupa. El libro cerrado, aquí el jardín, el libro cerrado, vemos el jardín, es la sanación, la, como decir, la salud, puede ser también, la conexión con el mundo exterior, pero que, de nuestro entorno, y hay como, algo que se cierra con este libro, un viaje que se, un descubrimiento, que se, que se termina, no sé, aquí vemos que una preocupación de nuestro círculo social, o de nuestro bienestar, se está acabando, una molestia, un estrés, una frustración, una pérdida, tal vez, de deseo de conectarnos con nuestro entorno, llegamos a un fin con el libro, o hay algo que necesitamos aclarar a nuestro nivel social, para nuestro bienestar, con una persona, porque hay una preocupación, hay una pérdida, tal vez, de comunicación, de honestidad, también, en los hechos, en las palabras, tenemos que aclarar muy bien esta línea. Los peces, la casa y el hombre, los peces, avance, dinámico, hay una dinámica, un avance, un movimiento, también, sobre una situación, como le diré, que está al propósito de nuestra familia, o de nuestro lugar de trabajo, o de un proyecto, también, de mudanza, puede ser, de cambiar de residencia, cambiar de casa, de apartamiento, de sitio, cambiar de sitio, puede ser, o un trabajo independiente desde la casa, también. Y con el hombre, vemos que hay una energía masculina, que hace parte de nuestro entorno cercano, familia, amistad, pareja, donde hay un avance, con quien podemos avanzar, y tener una comunicación, porque vimos la carta, una conexión, una claridad, para producir una acción positiva, y dejando y terminando con un conflicto, una traición, porque veo el hombre con la serpiente, hay un conflicto relacional, hay un conflicto a través de las acciones limitadas, perturbadas, el corazón, la serpiente y la mujer, proyecto de corazón, sentimientos, traición, mentiras, preocupación a nivel sentimental, por nuestro sector emocional, aquí, hay una gran preocupación, y un estrés, por una relación, yo siento que hay algo a nivel relacional, esta semana, el jardín y la mujer, entonces, es como nos sentimos, en nuestro círculo social, en nuestro bienestar, el corazón y los ratones, hay algo que limita nuestro bienestar al exterior, aquí, por una problemática emocional, sentimental, por una pérdida, tal vez, de una persona, de una situación, o un estrés, por no tener la comunicación, el mensaje claro, sobre un proyecto de corazón, peces, libro y serpiente, movimiento, saliendo de una situación, poniendo un fin a un, a esta problemática, esta negatividad, este conflicto, libro, hombre, serpiente, el libro cerrado, también, nos indica, algo oculto, alguna información, que no hemos tenido, puede ser por, como le diré, a través de una relación, con una energía masculina, que no dice la verdad, que oculta algo, que ha perdido la comunicación, pero también puede ser, como es el 10 aquí, con el libro, que es movimiento, es llegar también, a una revelación, que llega a nuestro lugar, a nuestra casa, recibiendo este mensaje, que desrumba, toda la claridad, que da toda la claridad, y que nos libera de este, este, esta grande problemática, de angustia, aquí hay algo pesado, de todo modo, ok, el, que más, la casa, los ratones, inamorarse, a nivel emocional, hay algo que estresa, en el sitio, donde nos encontramos, en el momento presente, vamos a aclarar, se necesita, mucha aclaración, la verdad, semana del 22 al 28, siento que no va a ser una semana, muy relajada, con emociones fuertes, cosas que pasan, de repente, de repente, y que cambian mucho rumbo, aquí, vamos con el jardín, semana del 22 al 28 de mayo, el 6, muy bien, victoria, una victoria, un logro, a nivel social, a nivel social, o también, un relajo, sobre una situación, el libro cerrado, la reina de espada, algo que se determina, la mente toma una decisión franca, hay una comunicación honesta, clara, que pone fin a una situación, los ratones, es lo que quiero ver, realmente, los ratones, a la sacerdotisa, la papesa, el oculto, una revelación, esta semana, de algo que hacía falta, de una revelación, una claridad con el sol, voy a poner una otra, sobre la papesa, 5, corte, de una falta, de algo que hace falta, al conocimiento, es la perturbación, 2, 2, de bastos, apertura, verdad, ampliación, ok, ampliación, apertura, es un poco como la torre, vemos más claro, vemos más claro, el camino se está acercando, la casa, as de oro, muy bien, llega algo, hacia nosotros, esta semana, un oro, una claridad, una oportunidad, un inicio de, de tener posibilidad, perdón, de oportunidad, de avanzar, de abrir, de abrir la visión, de abrir los campos, de las posibilidades, a nivel material, a nivel económico, pero algo concreto, algo concreto, que hacía falta, que hacía falta, sí, el hombre, colaboración, esta carta del hombre, se ve positivo, porque es una acción, una acción, un apoyo, una colaboración, que nos permite pasar del 1 al 3, de abrir, como de decir, de empezar a progresar, de una situación bastante confusa, bastante complicado, con mucha falta de entendimiento, de claridad, de posibilidades, también, el corazón, sota de espada, si el corazón, con la sota de espada, aquí, hay novedad, a nivel comunicación, pero también, y lo voy a aclarar, puede ser un sentimiento inconfortable, una emoción inconfortable, de no, de no saber si creer, si, 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 si confiar, si, hay una, de todo modo, falta claridad, hay una confusión, y una falta de seguridad, sobre una situación, la sota de espada, por favor, estrella, muy bien, la estrella, calma, la estrella, ayuda, a guiar, ayuda a ver, el buen camino, y a tener la buena emoción, la emoción correcta, de esta situación, muy bien, protección, la serpiente, el carro, bueno, perfecto, avance, otra vez, vemos una dinámica, una dinámica, una velocidad, dejando, la serpiente, la preocupación, por decisión propia, de avanzar, gracias, a una revelación, gracias, a llegar, a tener, esta claridad, necesario, para empezar, a abrir, campos de posibilidad, y sentirnos, más libre, de escoger, un camino, ir a mover, la reina de bastos, muy bien, la mujer, tiene confianza, reina, el lado, emocional, femenino, hay confianza, hay generosidad, pasión, también, seducción, lo que permite, encontrar, colaboradores, apoyos, soluciones, y una última, sobre la reina de bastos, tres oportunidades, apertura, oportunidades, hay algo, que estábamos esperando, claro, esta falta, estábamos esperando, esta claridad, y hay alguien, siento más, una persona, esta semana, que llega, porque hay un, hay un encuentro, aquí, de, de solución, de progreso, a nivel, puede ser, puede ser realmente, a nivel sentimental, a nivel del trabajo, un encuentro, con, con un trabajo, o un trabajo, en equipo, o una persona, que le permite, dar una oportunidad, de encontrar, la posibilidad, de avanzar, en el proyecto, de trabajo, o a nivel económico, también, el apoyo, y la, el acuerdo, de una persona, para, avanzar, en un proyecto, material o económico, el emperador, si, hay una seguridad, una estabilidad, que está, con un mensaje, hay un mensaje, que llega, para securizar, dar, estabilidad, en una situación, desea, que estaba, sumamente, complicado, con falta, de claridad, de honestidad, también, de, sí, hay muchos, arcanos mayores, que salió, por la aclaración, entonces, es, bien, porque, va a reforzar, y ayudar, a empujar, este sol, en la semana, si ves, la duda, la duda, estamos queriendo, una respuesta, estamos queriendo, una claridad, entendimiento, concientización, muy bien, viene el cambio, saliendo, poco a poco, de una duda, de, un estrés, y, la, lo que llega, otra vez, con el sol, es sentirse bien, con la estrella, el carro, salimos, de, de, tal vez, la semana pasada, yo no sé, pero, vamos a ver, que entramos, en una, energía de cambios, a nivel, sentimental, emocional, pero también, de manera, concreta, material, ok, fue un poco complicado, vamos, con las piedras, esta semana, las piedras, vamos, con el cuarzo blanco, el jade, y, el cuarzo, rosa, uno, cuarzo blanco, dos, jade, tres, cuarzo rosa, bienvenidos, y, bienvenidas, a, cuarzo blanco, y, vamos, con la wicca, esta semana, con tu mensaje, cuarzo blanco, semana, del 22, al 28, de mayo, 2023, 22, al 28, cuáles son, los mensajes, para, cuarzo blanco, cuarzo blanco, atame, el fuego, de, baltame, de, sí, ok, aquí, atame, claridad, decisión, firme, que da, un fuego, algo, que sobre una, sobre una, pasión, sobre compartir, creo, que hay una decisión, que se va a dar, esta semana, para ti, cuarzo, cuarzo blanco, para fusionar, con pasión, con una persona, o con una situación, claridad, está llegando, comunicación, que aclara, a nivel material, ok, hay una solución, a nivel material, económica, a través, de una, colaboración, de una pasión, de una unión, que era, que, que, que resuelva, poco a poco, una, la problemática, económica, en tu situación, cuarzo, cuarzo blanco, pero es, tiempo, de, de estar firme, es lo que siento, para, para, avanzar, y resolver, tu situación, económica, o material, vamos, con, jade, semana, del 22, al 28, de mayo, cuáles son, los mensajes, jade, muy bien, luna, para, estar contigo, es una linda, energía, de cosecha, la máscara, ¿Ves? esta semana, hay, hay algo, hay algo, especial, hay un, cuidado a la falsedad, o si había falsedad, en una situación, con una persona, se está, se está, se está, ya, barriendo, ok, ok, aquí, llegas, algo del pasado, jade, conéctate, en el dar, y en el recibir, la máscara, creo que esta semana, vas a revelar tu verdad, vas a revelar una verdad, una verdad, se revela a ti, para dejar una situación, una relación, tal vez superficial, o una, una emoción, confusa, sobre una situación, vuelve a sentir equilibrado, el equilibrio vuelve, porque hay una, una limpieza, que se está dando, esta semana, sobre algo, escondido, o algo, que no se has dicho, hay un trabajo, aquí, de autenticidad, de tú mismo, de tú misma, o de una situación, o con una persona, ok, jade, gracias, y vamos, con cuarzo rosa, cuarzo rosa, cuarzo rosa, cuarzo rosa, cuarzo rosa, semana, del 22, al 28, cuarzo rosa, wow, la diosa, la mariposa, cuarzo rosa, conectado, realmente, al chakra corazón, porque la diosa, te ayuda, a hacer las cosas, que te gusta, amarte, y la mariposa, de la wicca, relajarte, relajarte, conectando, o al portal, o al portal, bueno, aquí veo, mucho cuarzo rosa, conectado, con esta luna nueva, nuevo inicio, usted, está, esta semana, con oportunidad, de conectarte, al bienestar, al amor, a estar tranquilo, tranquila, a gozar, a gozar, de una situación emocional, calma, que abre, el portal, es el desconocido, está a la puerta, de novedad, de una nueva emoción, entonces, sea ligero, y ligera, esta semana, déjate fluir, con esta emoción, porque, la puerta nueva, que se va a abrir a ti, es una, es un lugar seguro, no hay que tener miedo, te veo con mucha confianza, a dejarte fluir, por lo que, porque tú, porque tú, estás conectado, a tu bienestar, y tienes la confianza, que lo que va a su, a venir, en el futuro, es por tu bien, donde, en un sitio, de seguridad, y de confianza, entonces, aquí, cuarzo rosa, esta semana, estar conectado, a tu misma, a tu mismo, y goza, goza del momento presente, haga las cosas, que te gusta, que te apasiona, porque algo nuevo, se está, se está caminando, y no tenga miedo, porque es un lugar seguro, es un lugar, donde, te vas a sentir, protegido, y protegida, muy bonito, cuarzo rosa, y vamos con los enfoques, gracias a las piedritas, a ustedes, y vamos, aries, semana, del 22, al 28, de mayo, 2023, aries, signo de fuego, cuál, cuál es el enfoque, para aries, 22, al 28, aries, bueno, no sé qué hacer, pero el sol, se dio la vuelta, entonces, el sol, vuelve, hay algo que se aclara, te vas a sentirte, mucho mejor, si había problema, ok, matrimonio, aries, matrimonio, no quiere decir, solamente, a nivel sentimental, puede ser, asociación, unirte a un proyecto, con alguien, pero si, hay una colaboración, aquí, en tus actividades, bueno, yo no sé, uff, está en todo lado, aries, hay una estabilidad, que viene, esta semana, hay una llegada, positiva, puede ser, de una persona, o de una acción, que, bueno, estabilidad emocional, estabilidad en las acciones, estabilidad a nivel material, es como, hay alguien que viene, una situación, que viene a ti, a unirte contigo, para estabilizar, todos tus campos, esta semana, wow, genial, aries, tauro, ok, tauro, tenemos la carta, la visita, la noticia, el mensaje, tauro, signo de tierra, tauro, semana, del 22, al 28, ok, aunque tauro, tienes, mucha comunicación, aquí, recibes, o das, mensajes, o nuevas personas, nuevos clientes, nuevas proposiciones, en tu casa, para encontrar, un lugar de trabajo, encontrar, una nueva casa, o, personas, que llegan, de visita, en tu casa, por asuntos, concretos, si, tauro, si buscas, una casa, aquí, sigue tu, tu comunicación, tu búsqueda, porque llega, un, algo, muy, positivo, para ti, y, también, si vende, hay muchas personas, puede ser, estas personas, viene a visitar, tu lugar, igualmente, a nivel, la material, herencia, o, económica, hay mucha comunicación, de personas, que, que te puede, ayudar, o darte, la oportunidad, de, de, una estabilidad, económica, o material, muy bien, tauro, féminis, signo de aire, féminis, semana, del 22, 5, perdón, 3, de, de espada, complica, ese, como la serpiente, en la, en la relación, algo, negativo, conflictual, engaño, mentira, este tipo, de, de energía, vamos, féminis, del 22, al 28, que tenemos, con el 3 de espada, 3 de oro, estamos en los 3, ok, progresión, apoyo, también, féminis, o que, y una decisión, una acción, una comunicación, clara, que corta, bueno, féminis, creo que la verdad, esta semana, tienes más, confianza en ti mismo, en ti misma, para expresar, una verdad, y avanzar, a conseguir, un, un reconocimiento, real, de una situación, concreto, ok, se está, moviendo, tu situación, hacia, una, una progresión, féminis, cáncer, signo de agua, semana del 22, cáncer, matrimonio, ok, asociación, unión, fecundidad, ok, aquí podemos hablar, de realmente, proyectos, de compromiso, a nivel sentimental, de proyectos, de, crecer, a nivel, pero, también, veo, una progresión, por una asociación, una unión, una colaboración, en un proyecto, muy positivo, hay, hay evolución, hay personas, que se unen, te estás, comprometiendo, cáncer, a tu evolución, también, a nivel, de tu trabajo, de tus actividades, 5, 5, si se corta, 5, hay conflicto, a nivel comunicación, y hay un avance, hay algo, que llega, que estaba cortado, a nivel comunicación, es como, poner en marcha, una actividad, y a comprometerse, con tu progreso, muy bien, el cáncer, leo, perdón, leo, signo de fuego, semana, del 22, al 28, de mayo, leo, ok, tenía una atrás, ¿verdad? 7 de corazón, 7 de corazón, te veo hacer, bastante compromiso, para tener, un equilibrio, con tus actividades, de trabajo, o a nivel económico, creo, que está haciendo, como, reequilibrar, un poquito, el tiempo, que da, a tus seres queridos, y, a, tu, voluntad, de, ser independiente, siento, un, esta semana, como un deseo, de estar, más en las emociones, conectar, más en el corazón, para hacer mover, además, una situación económica, ok, entonces, también, puede ser, que alguien, de tu familia, te ayuda, a progresar, en tus asuntos, material, y económico, puede ser, que acepta, también, de, como decir, comprometerte, con una propuesta, de corazón, y una colaboración, para un proyecto, no sé, lo más que veo, es lo que te tiene, que es importante, para ti, cáncer, vas a, a aceptar, de lanzarte, y de provocar, algunos cambios, y movimiento, a través, tal vez, de la comunicación, pero, la recepción, de, como decirte, de tu, coraje, de ir, a, a tratar, de conseguir, lo que quieres, es sumamente positivo, entonces, es como, escúchate, y, creo, que el entorno, exterior, va a estar, abierto, a recibir, tu propuesta, o, tu, o, darse cuenta, también, de, de, realmente, que te gusta, lo que estás proponiendo, no sé, como explicarle, pero, lo que siento, es que, no duda, a enseñar, la pasión, que tienes, o, expresar, el amor, de tus actividades, para conseguir, un cambio, positivo, porque, las personas, el entorno, exterior, lo va a ver, lo vas a sentir, entonces, no más, de esconder, o, de, ser auténtico, nada más, ok, leo, virgo, signo, de tierra, virgo, mensaje, noticia, cartas, visita, virgo, signo, de tierra, semana, del 22, de sol, alguien luminoso, viene a darte, una buena noticia, un buen, un mensaje positivo, está llegando, a través de la comunicación, buena comunicación, puede ser, si, virgo, si tenías, conflicto, con una amistad, una hija, etc., o con, por tu proyecto, de corazón, veo, que a nivel emocional, la comunicación, es muy clara, esta semana, por la llegada, de un mensaje, que abre, que abre solución, y abre un camino, protegido, y luminoso, muy bien, virgo, libra, signo de aire, libra, la semana, del 22 al 28 de mayo, libra, signo de aire, libra, libra, ok, aquí hablamos, a nivel económico, te vas a separar, vas a tener, material, concretamente, ya hay una revelación, sobre una persona, te separa, de una situación, negativa, una persona negativa, negativa, y ya estás viendo, tienes la claridad, la clarividencia, que hay, algo que se tiene que dejar, y avanzar, hacia, confianza y estabilidad, gracias a una separación, muy bien, libra, y vamos, con escorpio, signo de agua, voy a mezclar más escorpio, semana, del 22 al 28, escorpio, ok, 3D corazón, no creo que va a estar solo, sola esta semana, tienes un entorno social, familiar, amistad, contigo, sí, sí, la energía femenina, escorpio, esta semana, te puede ayudar mucho, a sentir felicidad, a tener una progresión, en tus emociones, a llenarte, escorpio, puede ser también, una progresión, a nivel sentimental, con una persona sensible, amorosa, y una última, ok, wow, y 10 de corazón, bueno, aquí escorpio, hay posibilidad, de conectarte, y de hacer progresar, una relación amorosa, a estabilizar, a comprometerse más, y también, por todo lo que es, proyectos de corazón, hay un avance, hay personas, que están apoyándote, a la realización, de este proyecto, de corazón, wow, puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel, todos los proyectos, de corazón, sagitario, signo de fuego, semana del 22, al 28, sagitario, as de pica, 7 de búhos, sagitario, protección, suerte, en tu acción, si inicia, una nueva actividad, un nuevo trabajo, se ve súper positivo, sagitario, sagitario, una última, por favor, porque gracias, si avance, con, hay algo muy positivo, esta semana, para tu avance, muy fluido, también, estás protegida, en todo lo que tú haces, a nivel relacional, a nivel, si inicia un trabajo, si inicia un proyecto, si inicia una relación, hay muchas cosas positivas, esta semana, siéntate segura, y seguro, sagitario, capricornio, signo de tierra, semana, del 22 al 28, capricornio, signo de tierra, ok, bueno, aquí, estás saliendo, de justamente, la mentira, la traición, la envidia, la energía negativa, situación, concreta, material, económica, si la paz, la paz, vuelve, hay tranquilidad, sobre, esta situación, problemática, estás bloqueado, una persona, tal vez, que, quería, bloquear, tu progreso, que ponía esfuerzo, para que tú no realizas, un proyecto, o algo importante, concreto, se está bloqueando, esta energía, estás bajo protección, y suerte, y si estabas, como, lenta, a nivel económico, y material, aquí, vas a poder descansar, haciendo, algunos compromisos, para, sí, ya, ves más claro, cómo puedes, progresar, en tu situación, económica, y material, y relajarte, también, porque hay, una energía negativa, que se está bloqueando, capricornio, acuario, signo de aire, acuario, semana del 22, el búho, intuición, protección, clarividencia, se ve claro, hay algo, esta semana, con estas dos cartas, y todo lo que he hecho, hasta ahora, como algo, se ve claro, algo, que necesitaba, estaba sumamente, embrumado, yo siento, mi cabeza, así, como, embrumada, toda esta, lectura, y esta semana, y al fin, el vidrio, está limpio, algo, ok, acuario, vamos, semana del, 22 al 23, al 28, de mayo, acuario, ya solamente, no, demasiado, gracias, es, ok, hay protección, clarividencia, aclaración, protección, suerte, para un proyecto, para una situación económica, ya, se está estabilizando, había bloqueos, hay una liberación aquí, y una realización, material y económica, muy bien, piscis, no, voy a mezclar, piscis, sino de agua, semana del 22 al 28 de mayo, piscis, 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 encuentro, encontrar, en, tener una cita, una entrevista, una reunión, protegida, estás en el camino, en la bendición, por esta, en, por este encuentro, piscis, encontrar, una solución, pero es más, como, físico, puede ser, a nivel sentimental, una última, piscis, semana, del 22 al 23, wow, sí, bueno, estás en el buen camino, hay una bendición, por lo que tú has encontrado, vas a encontrar una, tener una reunión, una cita, una entrevista, encontrar una persona, concreta, se realiza, a nivel sentimental, o proyectos de corazón, muy bien, positivo, muchas gracias a todos, bueno, espero que esta lectura, fue clara, porque la verdad, no era clara, porque hay algo, que se está aclarando, entonces, yo estoy, con esta lectura, todavía, con la energía, de confusión, y vamos, progresando, en la próxima semana, con esta liberación, y esta claridad, al fin, muchas gracias, le deseo, una buena semana, y sigo, con las lecturas, mensual, hasta luego, chao,